Los mercados europeos abren esta mañana sin apenas cambios significativos a la espera de la reunión del Banco Central Europeo en Frankfurt y a la publicación del siempre influyente informe de empleo en Estados Unidos sobre este último. La encuesta ADP de empleo no agrícola sorprendió a Yellen Mercado a crear 278.000 empleos frente a los 200.000 estimados. La mayor cifra desde noviembre de 2012 y un dato que alimenta las esperanzas de que veamos hoy en nóminas no agrícolas en el informe de empleo mejor de lo esperado con respecto al otro gran foco de atención de la jornada. La reunión del Banco Central Europeo en Frankfurt, los chicos de Mario Draghi darán a conocer su decisión sobre los tipos de interés a las 13.45 horas españolas. Aunque no se prevén cambios en el precio del dinero que permanecerá previsiblemente en el 0,15% mínimo histórico, sí que estaremos especialmente atentos a las palabras de Mario Draghi sobre cualquier programa de compra de activos, es decir, una QE a la europea. En este sentido, el director general de Caras Alpha Value, Pablo García, sostiene que Draghi consolidará las medidas adoptadas en la pasada reunión de junio y preparará mercados e inversores para una QE en el viejo continente. Para seguir el enlace de estos dos acontecimientos, le invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.